Fue un guerrillero que más o menos a los 25 años de Ica se fue a Lima pero como todo travieso hizo pequeños roditos hasta que lo toman preso y el pato en la cárcel se hace loquito y entonces las autoridades judiciales y policiales dicen hay que traer a la esposa y ahí lo pescamos y entonces descubrieron que él disimulaba entonces cuando lo han descubierto se escapa de la cárcel y escucha, él conocía a los patriotas de Lima lo llevan a donde Francisco Javier Mariatigui que ha hecho esas anotaciones a la historia del periodo independiente de Paz Soldán ahí él informa que lo llevan ante José de San Martín la hipótesis es que o San Martín está de Lima o lo llevan a Guaura y entonces San Martín, él le dice pues sí, yo he cometido este error pero quiero servir a mi padre, estoy arrepentido y San Martín ¿qué hace? ya, forma tu guerrilla y te voy a dar armas y compadre fue uno de los mejores guerrilleros subestimados, maldecidos por los españoles porque los españoles le pusieron montonero montonero es el montón pero mira, solamente un minuto cuando los franceses invadieron España con el ejército de Napoleón los españoles resistieron y vencieron a los franceses de Napoleón y ellos, los que más se detecaron fueron guerrilleros nunca dijeron montonero pero los españoles del ejército realista en el Perú a estos guerrilleros le pusieron montoneros ahora, ¿cuál fue el impacto de estos guerrilleros? ya, ellos no eran militares de línea eran fuerza poblacional, campesina, indios, metisos, negros se juntaron como una fuerza irregular que acompañaba al ejército regular de la expedición libertadora chilena-argentina de José de San Martín José de San Martín los apoyó reconoció su aporte y ellos derrotaron en muchas batallas a los españoles, compadre pero como, así como inicia victoriosamente el problema es cuando San Martín se retira entonces, hay crisis en 1822-23 por el error del parlamento convocado por San Martín que al estilo del Congreso de la Revolución Francesa de su seno sale una junta gubernativa o sea, un poder ejecutivo bien, doctor, lo que quiero decir disculpe que le interrumpe es que ICA aportó entonces a la independencia con momentos, con guerrillas como la que está mencionando como la que usted va a exponer, ¿no? ya, claro pero además de Cayetano Quiroz este... Chincha que pertenecía a Cañete ICA que estaba constituida por Pisco ICA, Palpa, Nazca todos eran guerrilleros hay un libro de seis... mi profesora Ela Dunbar Temple en la colección documental de la independencia de Perú publicado en el gobierno de Velasco ella investigó y le publicaron seis tomos sobre los... ella llama, claro guerrilleros y montoneros del Perú y, ¿qué pasa? y cita a los guerrilleros de lo que hoy es el departamento de ICA compadre y eso poco se ha estudiado yo lo he adelantado en algunos libros que he publicado sobre la independencia del Perú pero este de Cayetano Quiroz mira, eran como... en el gobierno de San Martín cuando él era ya protector numeran la cantidad de guerrillas llegan hasta la 46 luego la ranquean y consideran a la guerrilla escucha bien de Cayetano Quiroz y de su esposo como la primera y la mejor incluso reconocida por los españoles está en la fuente española que uno de los mejores guerrilleros era Cayetano Quiroz lamentablemente la historia oficial del Perú en salsa resalta más la participación de los criollos y postergan la participación de las poblaciones de los pueblos integrados por indios mestizos negros y incluso departamental ha olvidado a Cayetano Quiroz y otra cosa la esposa era parte de la guerrilla de Cayetano Quiroz y a ella la matan como consecuencia de un error de correspondencia de María Parada de Bellido que en plena guerrilla en el centro donde estaba Cayetano Quiroz capturan en la carta de María Parada de Bellido dirigida al marido y al hijo que integraban la guerrilla de Cayetano Quiroz y por eso persiguen a Cayetano Quiroz lo derrotan y lo capturan en la puntilla en Pisco y él quiere huir del mar profiriendo hogarse y los españoles lo lo capturan le hacen un juicio sumario en Ica y lo fusilan mañana un 5 de mayo que de 1822 que se conmemora su bicentenario de su muerte y Ica ni siquiera la ha puesto en la plaza de armas o en el atrio de la catedral de la Merced una placa un busto a los dos no solo a Cayetano porque ahí con la esposa y así como otras mujeres que integraron las guerrillas este se han olvidado y esta es una nueva historia que se está rescatando en el bicentenario ok muchísimas gracias doctor Eduardo Morón estaremos pendientes entonces de esta interesante disertación fuerte abrazo ya chau chau